Y bueno, yo continúo acá desde la semana, bueno, desde Las Vegas, en la semana del Latin Grammy. Juliana, ¿cómo estás? Sobre todo, una mujer, ahorita nos vamos a conocer un poquito más, pero ¿cómo estás en esta semana del Latin Grammy? Súper bien, súper emocionada. Es mi primera vez aquí en la semana de los Latin Grammy en Las Vegas. Entonces, estoy así como niña chiquita, conociendo a todo el mundo. Estoy encantada de estar aquí presentando mi música, conociendo muchísima gente. Y pues feliz. Oye, no tan igual. Yo estoy igual, ¿eh? Tengo 12 años de reportero y cada año es diferente. Cada año dices, ¡ay, mira, qué emocionante! Te emocionas tanto. Oye, pero tus temas, tus canciones, explícanos un poquito porque es algo muy especial. Es muy especial porque es para que todo el público conozca, sepa que hay mujeres defensoras. Claro, también. A ver, platica. Pues precisamente vengo presentando No Soy Tu Baby, que es mi último sencillo. Es una canción que la verdad está inspirada en todas aquellas letras tóxicas y misóginas que encontramos a veces en la música. Sí, puedo decir que sí soy feminista, la verdad. No así tan agresiva, pero está padre la canción. Aparte está sabrosona. Yo creo que trae un ritmo latino que te dice mucho de cómo usar esos ritmos y música sabrosona, pero diciendo algo al respecto de lo que está pasando en el mundo. Algo positivo, pero esa canción que estás promocionando es como, no sé, como tirarle al Maluma Baby o algo así, como decir, hello, I'm not your baby. O no soy tu baby. Yo voy a decir a ti algo súper, o sea, la verdad es que sí me inspiré en letras, en especial las 24 babies de Maluma, se me hace una canción. Yo me quedé en shock, yo leí la letra y me quedé en shock y la verdad es que al principio lo hice así como desahogo, así la escribí la canción así como que volteando todo lo que decía en desahogo, nunca pensando en publicarla y terminó siendo una canción con la que yo me identificaba porque sé que, bueno, a mí me inspiró esto, que es de alguna manera estas canciones que sí tienen a veces palabras hirientes, pero de alguna manera se puede identificar quien sea quien no le da valor a la persona enseguida, ¿no? Entonces, eso quiere decir no soy tu baby. Y sobre todo que hay muchas canciones machistas, es lo que estamos hablando, que le tira mucho a la mujer, bueno, y ya yo creo que de un tiempo para acá ya no vemos tanto, pero antes sí era muy feo. Totalmente, creo que hay un avance, pero sigue pasando, sigue pasando en todos los géneros musicales, no puedo decir que es uno u otro, o sea, siento que es muchos los que no le dan el respeto o simplemente, y digo, todos tenemos, la verdad, todos tenemos la libertad de decir lo que queramos, por lo mismo yo escribí esta canción, o sea, diciendo esta perspectiva y de alguna manera poniendo ahí mi granito de arena. Oye, ¿y alguien te ha dicho algo, algún, no sé, quizás algo a un artista que oye y dice, oye, tus canciones como que no van? Fíjate que estas son las primeras, esta canción en especial es la primera, así que trae un tema así como controversial o polémico, soy mucho a escribir de amor y así, y de hecho me han dicho así como fans, es que me gusta más lo lento y así, lo romanticón, y la verdad es que no lo voy a dejar de hacer, o sea, me encanta la música de amor, pero también yo creo que es momento como millennials de también decir hasta dónde y dónde estamos parados, o sea, what do we stand for, ¿no? Entonces, a mí se me hace que eso me hace más única también, o sea, poder decir, ah, ¿sabes qué? Esto admiro, esto no, y poder, ahora sí que, bueno, si hay personas que me siguen, poderles también dar algo de mí como persona, ¿no? No tanto nada más como, ay, el artista, o sea, qué quiero y qué admiro. ¿Y dónde eres? Yo soy de Tijuana. Tijuana, porque sí me suena así muy fuerte. Norteña, ¿no? Sí, me salió lo norteña. También, también. Sí, sí, sí. Hay que ser fuerzas en la vida. Claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo te sientes esta semana aquí, conociendo personas? ¿A quién has visto? ¿A quién dices que admiras quizás, que te gustaría ver en esta semana del Latin Grammy? Claro, la verdad es que me he topado con Jean Marcos, de cuenta ayer, Alice Stone, que es una DJ, mujer, súper admirable. La verdad es que, no te puedo mentir, me encantaría así verla de lejos a Rosalía de Pérdida, así, ¿no? O quién más, bueno, Rey, todos, la verdad es que admiro muchísimo y qué padre estar así como la proximidad, ¿no? Tenerlo cerca para agarrarles, aprenderles algo. Aprender algo. Bueno, ¿dónde te pueden seguir, corazón, para que te conozcan un poquito más la música y que te apoyen, más que todo, en estas letras? Claro que sí. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como G-U-L-I-A-N-A Music. Se escribe con G, es G-U-L-I-A-N-A Music. En Instagram, Facebook, YouTube, ahí pueden encontrar, de hecho, el lyric video de No Soy Tu Baby. También pueden buscar las canciones, pero estoy en todas las plataformas digitales, lo que es Spotify, iTunes, SoundCloud, todo. Ahí pueden encontrar la música para que la escuchen, para que bailen, para que la pongan en su playlist y la verdad, qué gusto. Pues deseamos todo lo mejor. Esperemos que en el futuro podamos coincidir nuevamente por allá en Los Ángeles, en tu casa, en el estudio, con los botijones de la farándula. Y bueno, pues seguimos aquí en vivo desde Las Vegas, Nevada. Así que nos remamos. Gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.